Yo lo que quería realmente no era ser un dibujante satírico ni humorístico, de hecho yo no sabía que iba a ser humor en mi vida. A mí lo que me interesaba era ser una especie de Rembrandt, que era digamos como mi ídolo. Mi nombre es Alberto Morales Ajubel y mi nombre es artístico, es mi segundo apellido Ajubel, soy cubano. Mi profesión desde el comienzo está más asociada al dibujo satírico, una publicación bastante famosa que se llamaba DDT. Era una publicación que salía cada 15 días 300.000 ejemplares y a las 11 de la mañana prácticamente no quedaba ningún ejemplar en toda la isla de Cuba. El DDT no es tanto de humor sino de sátira social, política, hay un humor mucho más intelectual, pero muy conectado con la gente de la calle. Casi toda mi obra que yo tenía en mi casa guardada antes de salir de Cuba yo la rompo para no dejar dibujos que no me gustaban y cosas así. Y yo rompo prácticamente casi toda mi obra. Vengo con 11 dibujos que eran muy filosóficos, muy intelectuales, pensando que en Europa yo iba a tener más posibilidades de encontrar trabajo con todo esto. Y no fue así. Me costó casi tres años para yo comenzar a trabajar. Comienzo a trabajar en La Vanguardia y yo ahí desarrollo una línea de trabajo muy limpia, muy de dibujo, más refinado que lo que yo hacía en el DDT. Yo estuve buscando un estilo. Después me di cuenta, el estilo es una trampa, es algo que tú te fabricas para tú quedarte ahí en una zona de confort. Y como yo soy también una persona muy inquieta, muy curiosa, me cuesta mucho trabajo definirme qué cosa yo soy como dibujante. Rápido de lobo. Al final, yo antes pensaba que yo era un humorista gráfico. Después pensé que yo era un ilustrador y después pensé que yo era un diseñador. Hasta que yo llegué a la conclusión que yo lo que soy es un comunicador. Yo necesito comunicar. Cuando yo empiezo a pensar en las posibilidades que tenía el iPad para hacer libros, se me ocurre contactar con mi amigo Pagura y le propongo hacer algo en conjunto. Y Pagura me dice, pues tengo un material de historia de Cuba que posiblemente sea muy interesante, sea publicado en Cuba, pero en el exterior no. En esos escritos, pues son, digamos, como pinceladas de grupos sociales, culturales que han estado en Cuba desde hace mucho tiempo. Y claro, me doy cuenta que hay un material ahí súper rico para recrearse también a nivel gráfico. Y este a mí es un trabajo que me interesa muchísimo y me apasiona porque de alguna manera es volver a Cuba, masticarla de otra manera, con una distancia, con un tiempo también que ha transcurrido, que yo la veo de otra manera. La siento de otra manera y después también aprendo, aprendo qué pasó en esa isla cuando yo todavía no había llegado. Cuando dibujo a los chinos, metido en el barco, cuando ellos salen en el 1847, creo, del puerto de Amoy, yo me doy cuenta cuando lo voy dibujando, ya estoy metido dentro del barco, con ellos estoy sufriendo la travesía. Y salen 300, llegan 206, porque no van en un barco de turismo, de lujo, ni nada, sino ahí apretados. Toda esa historia a mí me conmueve. Incluso después me salen en sueños a mí. Ahora estoy trabajando uno de los personajes que uso un poco la parte, digamos, del hombro, que hago como si fuera el globo terráqueo. Este es uno de los chinos, digamos, que es como la cara patrón que he usado para el inicio de la historia. La atmósfera que yo he mantenido, mantengo durante todo el libro, es una atmósfera bastante, digamos, cargada. Es una historia también muy triste, tiene una carga emotiva muy potente. Y eso para mí está expresado también en el mismo dinamismo de los trazos que doy, los colores. No terminar juntas, sino dejarlo como rotos, los contornos, por ejemplo, de las personas. Todo está de alguna manera intencional. Hoy vamos a imprimir dos piezas que son parte del libro de los chinos en La Habana, que aunque yo estoy trabajando el libro para el tamaño del iPad, que son dos mil y tanto de píxel, en este caso también esto sirve para darme una idea de cómo va a lucir o cómo va a estar. Hay cosas que yo veo en la pantalla que después cuando las imprimes te das cuenta que eso no lo habías visto. Hola, venimos a hacer un control de hacienda, por favor, abra la puerta inmediatamente. Ahora vamos a hacer una prueba pequeñita, ¿no? Sí, una tira. Una tira, un atreo o algo así, ¿no? Vamos a hacer una banda de 30 centímetros por 100. Ok. Y así vemos todas estas zonas. Lo bueno es que imprimes con tintas pigmentadas que son de conservación y el papel también lo es, con lo cual te permite que lo que es el trabajo no envejezca. ¿Sabes? No se deteriore con el tiempo. De todas maneras a mí me preocupa mucho eso, Paco, porque dice que esos papeles duran 100 años y yo no sé si puedo comprobarlo, ¿no? A mí me gustaría. No, yo tampoco lo puedo comprobar. Qué bonito el... Ese es muy bonito. Esa parte de aquí es súper chula. Estas son partes del viaje, que es bastante largo a nivel narrativo, metidos dentro del barco y esta gente vinieron engañadas. Todo lo que era el comercio de la trata de esclavos, de los negros, que dicen, bueno, pues abolida la esclavitud negra, que es toda la mentira. Pues meten a los chinos... Después de los esclavos negros vienen los chinos. Este viene siendo una Havana en 1920 o algo así. Oye, qué pulso que tiene, ¿eh? Te queda súper recto, ¿eh? Joder, súper bonito. También este con ese blanco. Aquel es bonito, pero ahora viendo el chino este así, es precioso. También en mi historia, también después aparecen los negros, ¿eh? Porque, claro, los chinos después empiezan a acostar con mulatas, no sé qué, y empiezan unos cafés con leche achinao. Sí, sí. Lo bueno del alfa es que no se corta, sino que puedes seguir creando un pase suave. Y crea una atmósfera interesante que a mí me gusta mucho. Padura va haciendo una narración muy lineal y empieza ya lo que es el león de la fiesta china, donde hay un negro dentro. Y esta imagen que es el dragón chino con un negro adentro, son los descendientes que sostienen todavía la fiesta china en Cuba. Por eso es el negro. Y por eso también escogí que fuera la portada del libro. A mí me gustaría que las piezas de este libro pudiesen verse en una galería, como una obra artística. Que esa exposición que se hiciera primero en La Habana, y que posteriormente viajara a China, se expusiera allí, es una manera de honrar un poco la memoria de aquellos chinos que quedaron allí en Cuba, que no pudieron regresar, ni a ver su tierra, ni su familia. Y es un sueño que me gustaría que se pudiera cumplir. ¡Gracias!